La asistencia sanitaria pública ha decaído enormemente en los países capitalistas y la gente con pocos recursos y que no puede permitirse ir a la sanidad privada debe superar las barreras administrativas y aguantar los obstáculos que le salen al paso para recibir una asistencia que en los últimos años ha llegado a tocar techo. La mediocridad en la que se ha asumido la sanidad pública ha reforzado la sanidad privada imposibilitando a las personas con pocos recursos que pueden acceder a ella. Eso no pasaba en la Unión Soviética porque la sanidad pública se encontraba fuera de la lógica del mercado y era un derecho que el Estado Soviético garantizó a lo largo de toda la existencia de la URSS. El sistema sanitario soviético conocido como el SEMASCO hizo que la sanidad en la URSS fuera pública, accesible y centralizada permitiendo que a todos los ciudadanos soviéticos se les garantizara el derecho a la sanidad. ¿En qué consistió el sistema sanitario SEMASCO? ¿Qué resultados tuvo? Pues en este vídeo os lo voy a explicar, así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Hablar de la Unión Soviética no es solamente hablar de Lenin, de Stalin, de la Gran Guerra Patria o de la planificación de la economía, sino que hablar de la URSS es también hablar del sistema sanitario SEMASCO. La URSS planificó su economía con arreglo a un plan para industrializar y colectivizar el campo, a la vez que el Estado trataba de aprovechar eficientemente todos los recursos nacionales de los que costaba para llevar a cabo dicha misión. Pero es que el Estado Soviético no solo planificó la economía, sino que la sanidad pública también fue planificada y centralizada a través del sistema sanitario SEMASCO. Este aspecto de la Unión Soviética tal vez no es tan conocido como los planes quinquenales, pero no por ello es menos importante, ya que sacando la sanidad de la lógica del mercado y planificándola para gestionar los recursos nacionales idóneamente, garantizaron el derecho a la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos soviéticos. Pero, ¿qué fue el sistema sanitario SEMASCO? ¿Y en qué consistió? El sistema sanitario SEMASCO fue el sistema sanitario oficial de la URSS. Este sistema sanitario fue establecido en 1918 por el entonces Comisario Popular de Salud Pública, Nikolai SEMASCO, que tenía la intención de ofrecer al pueblo trabajador soviético una sanidad pública, gratuita, accesible y centralizada, que pudiera llegar hasta los rincones más remotos de la patria soviética. Para entender el sistema sanitario SEMASCO, primero voy a hablar de Nikolai SEMASCO. Después hablaré sobre el funcionamiento práctico de este sistema sanitario y terminaré el vídeo hablando de los resultados de la aplicación de este sistema centralizado y planificado. Nikolai Aleksandrovich SEMASCO nació el 8 de octubre de 1874 en Libenskaya, Rusia. A principios de los 90, SEMASCO ingresó en la Facultad de Medicina de Moscú y a la vez que empezó con la carrera de medicina, se acercó a los distintos círculos marxistas que fueron creándose a finales del siglo XIX en la Rusia zarista. SEMASCO era el sobrino de Georgi Plejanov, el cual está considerado como el que introdujo las ideas marxistas a Rusia. SEMASCO, influido por las ideas marxistas, participó en distintos movimientos obreros y socialistas de finales del siglo XIX e incluso fue arrestado en su hogar por participar en los distintos intentos revolucionarios de 1895. En 1901 se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kazán y trabajó como médico en Oriol y Samara. Antes de formar parte del partido bolchevique, militó en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y fue él quien organizó a los trabajadores de la fábrica de Sormovo durante la revolución de 1905. Viajó al extranjero y en Suiza conoció a Lenin, quien le convenció para que se acercara a los bolcheviques. Para 1907 era un bolchevique más y participó en el Congreso Socialista Internacional de la Segunda Internacional como delegado bolchevique. En 1910 era el secretario del Comité Central del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y ayudó en el extranjero a los marxistas, búlgaros y serbios a organizarse para conformar distintos partidos socialistas. Regresó a Moscú tras la victoria de la Revolución de Febrero de 1917 y se convirtió en el presidente de la facción bolchevique del Consejo del Distrito de Piatniskaya. Semasco fue uno de los delegados bolcheviques que participó en el VI Congreso del Partido Bolchevique, en el que acordaron organizar la insurrección armada para derrocar el gobierno provisional. Concretamente, él organizó la asistencia médica y sanitaria para los revolucionarios. Tras la victoria de los bolcheviques en la Revolución de Octubre de 1917, Semasco se convirtió en el jefe del Departamento de Salud del Ayuntamiento de Moscú y en julio de 1918 lo ascendieron a Comisario Popular de Salud Pública. Según el Consejo de Comisarios del Pueblo, Semasco era el responsable de todas las cuestiones relacionadas con la salud de las personas y el establecimiento de todas las reglamentaciones relacionadas con ella con el objetivo de mejorar los estándares de salud de la nación y de abolir todas las condiciones perjudiciales para la salud. Nicolai Semasco aceptó su responsabilidad y trabajó para establecer un sistema sanitario público que fuera capaz de racionalizar todos los recursos nacionales y que pudiera llegar a todos los rincones del país de los soviets. Hay que tener en cuenta que cuando se creó la Unión Soviética en 1922 la sanidad había empeorado enormemente ya que la Revolución de Octubre y la Guerra Civil Rusa pasaron factura a la sanidad de Rusia por lo que Semasco tenía una ardua tarea por delante que no era solo reconstruir el sistema sanitario sino mejorarlo, planificarlo, centralizarlo y extenderlo por todo el territorio soviético. De modo que el Comisariado Popular para la Salud Pública se puso manos a la obra y comenzó a construir la sanidad pública centralizada. Lo primero que hicieron los soviéticos fue crear distintas organizaciones sanitarias destinadas a cumplimentar tareas concretas concernientes a la salud pública. La Unión Federada de Trabajadores Médicos de Rusia, la Junta Sanitaria Militar, el Instituto Estatal de Higiene Social, la Atención de Emergencia de Petrogrado Skoraya y la Comisión de Psiquiatría fueron creadas gracias a la iniciativa de Semasco. Para 1920 se construyó el primer hogar estatal de descanso para trabajadores y cinco años más tarde, la URSS sorprendió al mundo entero creando el primer centro de salud del mundo, en Yalta. Dejando atrás la NEP y con la adopción de los planes quinquenales de Stalin, el sistema sanitario de Semasco fue cogiendo forma. Para mediados de los años 20 la mayoría de las fábricas farmacéuticas fueron nacionalizadas y el 70% de todos los productos farmacéuticos y el 88% de los medicamentos ya se producían en la URSS eliminando de facto la dependencia del Estado Soviético respecto a las industrias farmacéuticas extranjeras. De la misma manera, los médicos, enfermeros y auxiliares fueron paulatinamente convirtiéndose en trabajadores de la salud pública. Sin embargo, antes de 1930 alrededor del 17,5% continuaban trabajando en la sanidad privada. Esto cambió con el tercer plan quinquenal porque para entonces el 90% de los médicos ya trabajaban en la sanidad pública. Está claro que el funcionamiento normal de la sanidad pública soviética no podía funcionar sin que el Estado destinara una parte importante del presupuesto estatal a la sanidad. Por lo que de 1923 a 1927 el Estado Soviético aumentó el gasto sanitario de 140,2 millones de rublos por año a 384,9 millones de rublos y para 1929 el Estado ya destinaba el 16% del presupuesto estatal a la sanidad pública. A partir de ahí, el sistema sanitario soviético fue mejorando y gracias a los planes quinquenales la sanidad fue planificándose junto a la economía nacional. Para 1936 la Constitución Soviética de ese mismo año, también conocida como la Constitución de Stalin, el artículo 120 recogía que garantizan este derecho el amplio desarrollo de los seguros sociales de los obreros y empleados a cargo del Estado, la asistencia médica gratuita a los trabajadores y la asistencia de una extensa red de balnearios puestos a disposición de los trabajadores. Bien, explicada la biografía del padre del sistema sanitario soviético y los primeros pasos de este sistema, creo que es necesario concretar y explicar en qué consistía el sistema sanitario Semasco y cuáles fueron sus resultados. Como he dicho a lo largo del vídeo, el sistema sanitario soviético Semasco era una sanidad pública y accesible a toda la ciudadanía. A diferencia de otros sistemas sanitarios, el Semasco estaba centralizado y planificado, lo que permitía a la sanidad soviética el máximo aprovechamiento en beneficio de la población de los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades de atención médica y de servicios epidemiológicos y sanitarios. Según el informe presentado a la OMS por el director en Ciencias Médicas y director adjunto del Departamento de Planificación y Finanzas del Ministerio de Sanidad de la URSS, Popov, la planificación sanitaria soviética se define de la siguiente manera. La planificación sanitaria de los servicios de la salud pública es un análisis inteligente y cuidadoso de un desarrollo metódico de esos servicios en conformidad con los conocimientos modernos y las experiencias recientes para atender las necesidades sanitarias de un país hasta donde lo permitan sus recursos. La URSS, al tener una planificación de la economía con arregla a un plan, pudo planificar la sanidad de una manera eficiente y que el Estado destinara parte del presupuesto estatal a garantizar el derecho a la atención sanitaria a todos los ciudadanos soviéticos. Lógicamente, los soviéticos, apostando por una sanidad realmente pública y centralizada y fuera de la lógica del mercado, los beneficios monetarios de la sanidad eran prácticamente nulos, por lo que el Estado soviético debía destinar una parte importante de su presupuesto a mantener y desarrollar este sistema sanitario. La diferencia entre este sistema sanitario y el privado es notoria, puesto que los soviéticos no buscaban el máximo beneficio económico con este sistema, sino que lo que buscaban era el máximo beneficio sanitario del pueblo soviético, el cual gozaba de un sistema sanitario realmente público, accesible y funcional. Llevar a la práctica el derecho a la asistencia sanitaria y no el beneficio económico era lo importante en la URSS. El sistema sanitario SEMASCO puso mucha atención en los puestos de primeros auxilios y en la atención primaria, para de esta manera atender eficientemente a los ciudadanos y evitar así un deterioro de la salud de las personas. Aún así, los pacientes podían ir a policlínicas en sus distritos. Si era necesario, recibían ayuda en hospitales del distrito o de la ciudad. En casos especialmente graves, los pacientes eran enviados a instituciones médicas especializadas y se estableció un sistema similar para los niños. No solo eso, el sistema sanitario SEMASCO hizo hincapié en los métodos preventivos. Existían muchas instalaciones destinadas no solo a tratar a los enfermos, sino para prevenir las posibles amenazas como podían ser las enfermedades contagiosas. De ahí que la sanidad pública soviética imperara la idea de prevenir antes que curar. Los soviéticos tienen mucha importancia a los virus y a las enfermedades contagiosas, por lo que se llegó a imponer la vacunación obligatoria para toda la sociedad soviética. No era raro que un ciudadano pudiera ser despedido o no admitido en un trabajo si no estaba vacunado de ciertas enfermedades contagiosas o virus como la viruela. El sistema sanitario SEMASCO también se centró en ofrecer a los ciudadanos soviéticos una amplia gama de sanatorios y centros turísticos como parte continua del tratamiento médico y de la rehabilitación. Este sistema sanitario dio muy buenos resultados al estado soviético y los resultados objetivos de la puesta en práctica del modelo sanitario SEMASCO es sintomático de lo que la URSS consiguió en este aspecto. De modo que para terminar el vídeo, os voy a demostrar algunos de los logros del sistema sanitario soviético. La esperanza de vida durante el zarismo en 1900 era de 30,5 años, esto es, inferior a la media mundial que era de 32 años. Tras la implementación del modelo sanitario SEMASCO, la esperanza de vida para 1953 aumentó hasta los 59,4 años y en 1965 hasta los 68,4 años, esto es, 15,2 años superior a la media mundial. Es totalmente cierto que para 1987, el aumento de la esperanza de vida en la URSS se había estancado de la misma manera que la URSS se estancó en materia económica, pero de ninguna manera se redujo la esperanza de vida del pueblo soviético. En la tabla que os muestro podéis ver la evolución de la esperanza de vida en Rusia y la evolución de la esperanza de vida en el mundo para que podáis haceros la idea del gran resultado que consiguió el SEMASCO en el país de los soviets. En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, tengo que destacar lo siguiente. En 1913 morían 269 de cada 1.000 infantes antes de llegar al año de vida. Para 1985, esta cifra había descendido hasta 22 de cada 1.000 infantes. Esto demuestra que en 72 años la URSS consiguió que la tasa de mortalidad se redujera en más de 12 veces. En la tabla que os muestro podéis observar la reducción de la tasa de mortalidad infantil en Rusia de 1913 a 1985. El sistema sanitario soviético también respondió eficientemente durante la Gran Guerra Patria, ya que los médicos soviéticos pudieron devolver al campo de batalla al 72% de los heridos y al 90% de los soldados enfermos, o sea, más de 17 millones de personas. También es importante destacar el aumento del número de camas de hospital por cada 1.000 habitantes. De 1913 a 1969, el número de camas de hospital en la URSS se multiplicó por 8,15 veces. Para ser más exactos, pasaron de 1,3 camas por cada 1.000 habitantes en 1913 a 10,6 camas por cada 1.000 habitantes en 1969. La Unión Soviética en la era de Brezhnev era el país con mayor proporción de médicos por habitante del mundo. Para 1970, la URSS constaba de 23,8 médicos por cada 10.000 personas, frente a los 15,8 de los Estados Unidos. A consecuencia de la planificación y centralización de la sanidad pública soviética, el Estado soviético expandió la sanidad por todas las repúblicas soviéticas y la red sanitaria se extendió hasta los rincones más remotos de la patria soviética. Este hecho fue aplaudido por la propia OMS, que escribió lo siguiente en 1963 en un documento titulado Los servicios sanitarios en la URSS, informe redactado por los participantes a un viaje de estudios organizado por la Organización Mundial de la Salud. Los servicios sanitarios actuales de la URSS son el resultado de 40 años de evolución, experiencias e investigación. La complicada estructura resultante de esta evolución comprende gran número de instituciones y elementos funcionales estrechamente relacionados entre sí, que forman un sistema unificado que se extiende a todas las disciplinas sanitarias y cuyas ramificaciones alcanzan a todos los centros de población constituyentes de las 15 repúblicas de la Unión, llegando hasta las más pequeñas y remotas aldeas y zonas agrícolas. En definitiva, el sistema sanitario semasco dio muy buenos resultados en la Unión Soviética y sacando a la sanidad de la lógica del mercado donde impera la ganancia y el máximo beneficio, pudieron garantizar el derecho a la sanidad a todos los ciudadanos soviéticos. La apuesta por la sanidad pública centralizada fue aplaudida por la propia OMS, y a lo largo del siglo pasado distintos países capitalistas no han tenido otra que conceder a sus ciudadanos una sanidad pública dentro del marco de la mal llamada sociedad del bienestar. No obstante, esto último es sintomático de que los soviéticos acertaron con su modelo sanitario público y que la atención sanitaria debe ser un derecho inherente a los ciudadanos y no una mercancía más del cual sacar beneficio privado. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablar acerca del nivel de vida del pueblo soviético? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para que podáis donar dinero y ayudarnos a crecer, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevas publicaciones a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!